¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo. Hoy día vamos a hacer este lindo calcetín, para uno lo vamos a hacer en forma tubular y lo vamos a poner con punto elasticado en la parte de la pierna. Tenemos el talón que queda muy lindo y muy cómodo porque no tiene costura. Lo hemos ido aumentando. Acá le puse con doble color. Tú lo puedes hacer de un tono. Aquí, la parte de abajo, la planta del pie, lo hice con un punto jersey. Queda en una forma muy cómoda y queda elasticado. Tenemos la punta del calcetín que queda sin costura y podemos tejerlo en una forma muy fácil. También le puse acá otro color para ver la diferencia. Vamos a comenzar a hundir los puntos. Tenemos que hundir 40 puntos para comenzar. Lo vamos a hacer en este palillo que es con unión. Vamos a devolver el palillo para dejar en cada palillo la mitad de los puntos, que serían 20 puntos en uno y 20 puntos en el otro. Vamos a empezar. Y vamos a comenzar a tejer en forma tubular Primero vamos a tejer un lado, después el otro Y vamos pasando los palillos Vamos a comenzar a tejer revés, derecho, revés, derecho Así nos quedará en forma elasticada Es opcional si le quieres poner un color de un tono de lana O si no, si quieres ir cambiando de dos tonos o tres tonos Pero yo te aconsejo que lo hagas de dos tonos Porque es más fácil ir viendo los puntos En este caso yo lo hice así, entre amarillo y café claro Porque queda más bonito la combinación Pero como te digo es opcional Al terminar es, vamos a cambiar de lana al color amarillo Para poder hacer nuestro talón Vamos a trabajar solamente con 20 puntos Con la mitad del tejido Entonces trabajamos por este lado Y vamos haciendo el punto jersey Vamos a trabajar en este punto jersey Tomando el primer punto sin tejerlo Y luego tomamos los dos siguientes Y los cerramos en uno Y así vamos tejiendo nuestro punto jersey por delante Hasta completar el final de la corrida ¡Gracias! 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 Y lo tejemos Para terminar la corrida ¿Ven? Entonces ahora damos vuelta el tejido Entonces así estamos disminuyendo Damos vuelta el tejido Y tejemos de forma normal El punto por el revés del jersey Tejemos Ya hemos sacado dos puntos Entonces nos irían quedando 18 puntos Seguimos tejiendo Para poder formar nuestro talón De este calcetín Para hombre que nos va a quedar muy hermoso Y lo estamos tejiendo con mucho cariño Tenemos que tener mucha paciencia Y sin soltar el palillo Para que no se nos escape ningún punto Entonces si se tejió de forma normal Lo damos vuelta Y nuevamente Vamos a pasar El primer punto Y tejemos los dos siguientes Juntos Para formar uno Y así vamos disminuyendo otro Y volvemos a tejer De la misma forma Que tejimos en la corrida anterior Vamos tejiendo este punto jersey Para formar nuestro talón Con mucha paciencia Y recuerden que al llegar al final Tenemos que contar tres Y cerrar dos Y nos quedaría uno Al cerrar ahí Entonces ahora nos queda Un punto al final Y se teje en forma normal Ya Nos van quedando 16 puntos Porque hemos disminuido Porque hemos disminuido dos veces por lado Cuatro menos Entonces lo damos vuelta Y volvemos a tejer en forma normal Por el revés Tejemos Con mucho cariño Estamos tejiendo esto Porque en los tejidos Porque en los tejidos A veces uno va dejando Las penitas Los recuerdos Y así muchas cosas O muchas alegrías Y vamos tejiendo Y como que todo se va Y lo pasamos súper bien tejiendo Ahora vamos a dar Ahora vamos a darlo vuelta Y nuevamente Como ya les dije Íbamos quedando En 16 Y volvemos Al lado Que es El jersey Por delante Que es el de nuestro derecho Recuerden que lo de atrás No se toma Estamos en los 20 puntos Que fuimos disminuyendo Entonces el primero No se teje Tomamos el segundo Y vamos tejiendo El jersey Seguimos tejiendo Tenemos que llegar A dejar Al centro De 12 puntos Con estos 12 puntos Vamos a poder trabajar Para que nos quede El talón redondito Seguimos Trabajando Y dejamos 12 puntos Al centro Para que Formar Este talón Tan redondito Que va a ser Muy cómodo Al usarlo Y seguimos Tejiendo por el revés Porque estamos Disminuyendo Se supone Que va subiendo El tejido Y seguimos Porque los otros Puntos restantes Recuerden que los tengo Esperando En la mitad De mi unión Plástica Y seguimos Y seguimos Y seguimos Gracias por ver el video. Vamos a contar las corridas que tejimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Fijimos 9 corridas que se cuentan por el revés y arriba hemos dejado 12 puntos. Entonces estamos listas con las 9 corridas. Vamos a ir disminuyendo y tomando un punto de la corrida que está más abajo para formar nuestro talón. Música Hoyito que nos va quedando. Ven acá más abajo de nuestro tejido donde está el primer palillo. Vamos a meter el otro. Ven ahí están todas las corridas. Y vamos a poner el palillo acá abajo. Vamos a poner el palillo, tomamos estos dos puntos que están unidos y los vamos a poner en el palillo de arriba, donde están todos los puntos. Y los vamos tejiendo en forma normal. Recuerden que hay que tomar bien firme los palillos para que no se escape ningún punto. Música Ya, vamos a tomar el, lo tejemos y seguimos tejiendo en forma normal nuestro punto jersey. Y así hasta hacer toda la corrida en forma normal. Ya acá no se disminuye nada. Solamente se aumenta del costillo y los vamos a poner en el palillo de arriba, donde están todos los puntos. Música Y lo vamos tejiendo en forma normal. Recuerden que hay que tomar bien firme los palillos para que no se escape ningún punto. Lo tejemos y seguimos tejiendo en forma normal nuestro punto jersey. Y así hasta hacer toda la corrida en forma normal. Música Ya acá no se disminuye nada. Solamente se aumenta del costado de a uno como les mostré. Música Terminamos la corrida. Entonces al finalizar la corrida. Vamos a tomar un punto de la orilla que antes habíamos disminuido. Y tomamos el palillo y lo metemos y lo entregamos al otro palillo. Siempre por el lado derecho. Hacia acá. Para poder tejerlo. Y lo tomamos y nos queda agregado otro punto jersey. Teníamos antes 12 puntos, entonces ahora agregamos 2. Ya vamos en los 14 puntos. Por el lado de atrás que es el revés. Vamos a ir tejiendo en forma normal. Tejemos normal nuestro revés. Música Seguimos tejiendo sin hacer nada, solamente tejerlo en forma normal. Hemos terminado el revés, lo damos vuelta. Música Y comenzamos nuevamente a aumentar otro punto cogiendo el punto de abajo del que habíamos disminuido anteriormente. Vamos en la tercera corrida. Vamos a meter el palillo. Música En ese hoyito esto va avisando. Así que es súper fácil. Ya tomamos el punto. Lo vamos a tejer. Y vamos tejiendo todas las corridas de la misma forma. Música 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 Y al llegar al final vamos a volver a tomar el punto para ir aumentando. Ya hemos aumentado 2 más, iríamos en 16. Música Y así vamos a seguir sucesivamente haciendo lo mismo hasta completar de nuevo los 20 puntos que teníamos al principio. Recuerden que por el revés no se teje, solamente por el derecho. Música Es la única forma de dejar el punto jersey y que nos dé la forma de nuestro talón. Música Seguimos tejiendo y vamos a llegar acá al final. Música Este era el revés y lo vamos a dar vuelta. Música Música Vamos a dar vuelta y así vamos a seguir tejiendo hasta completar como les decía los 20 puntos. Música Música Ya estamos dando la forma al talón como pueden ver. Y seguimos tejiendo el revés. Ya tenemos ahí nuestra forma que está quedando hermoso, muy ordenadito y me encanta como me está quedando. Espero que a ustedes también le quede así de bien y muy bonito el talón, muy ordenado y los puntos que corresponden. Siempre respetando las medidas y la cantidad de puntos y muy tranquila. Te va a quedar perfecto tu trabajo. Ten mucha paciencia y tranquilita. Música 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 Y ahora lo vamos a dar vuelta y vamos a tejer por el otro lado. Música Ya nos va quedando el final de los puntos. Música Música Ya estaríamos completando con esta corrida. Música 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 Todo va visando, ¿ven? Esta técnica es muy sencilla y fácil de realizar. Música Música Ya con mucha paciencia y la práctica lo vas a hacer súper rápido. Música 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 Y vamos a llegar al final del tejido. Música 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 Recuerden que tenemos que completar los 20 puntos, recuperarlo y además tejer las 9 corridas, igual que al otro lado, para que nos quede en forma ordenada y nos quede de la misma forma del otro lado y va a dar un perfecto talón. Música 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 Vamos tomando el último punto Lo cogemos y seguimos Tejiendo Ya va tomando la forma Está quedando bonito Me encanta como está quedando Vamos tejiendo con mucha paciencia Hemos completado el talón ¿Ven que quedó ordenadito? Queda súper lindo Completamos nueve corridas Por cada lado Y quedó muy ordenado Entonces lo tenemos listo Y ahora nos quedaría Unir de nuevo Al calcetín este talón Para que nos quede En forma tubular Vamos tomándolo Vamos a pasar el palillo Para unirlo nuevamente Con la lana café Vamos a tejer Quedó súper bien ahí Quedó así como un gorrito Ahora tenemos que continuar En forma tubular tejiendo Para hacer la parte de arriba Que es el empeine del pie Y la parte de abajo Que es la planta Seguimos completando el tejido En forma tubular Siempre pasando un palillo para allá Y devolviéndolo hasta formar Con mucha paciencia Recuerden que tienen que comprar Un palillo con unión Porque así pueden ir pasando Porque así pueden ir pasando Los puntos Y fíjense bien Que la unión del palillo O aguja Como se dice En alguna parte Debe ser Bien hecho Porque a veces No vienen bien unidos Y uno no puede devolverlos justo Choca Como en un montoncito Pasamos los palillos Como ya les había enseñado antes Recuerden que sobre el pie Se va a tejer elasticado Como sigue ahí la corrida Y por el lado donde está el talón Vamos a tejer punto jersey Arriba 20 puntos elasticados Toda la corrida elasticada Hasta llegar casi a la punta del calcetín Y la parte de abajo Va a ser jersey Para que quede más cómodo Y no moleste al pisar Como les mostraba al principio El calcetín Como se veía de lado Se ve a jersey ahí abajo Y arriba el elasticado Si quieren lo hacen Con un tono de lana O el color es opcional En este caso me gustó A lo mejor se ve un poco complicado Pero no es así Es muy fácil Y vamos tejiendo Este revés Revés derecho Revés derecho La parte de arriba Sigamos tejiendo Tejiendo Hasta llegar Completar los 20 puntos De la mitad Como empezamos al principio Y ahora vamos tejiendo Lo que es la parte de talón Con café Recuerden que ya sacamos La lana amarilla Estamos tejiendo Solo con el color café Música Música ¡Gracias!